Aquí empieza un vídeo extraño y raro que vamos a hacer. Tenemos noticias en el puente, en el puente de mando y es que nos hemos hartado. Ya hemos tocado a fondo con todo el tema del coronavirus, llevamos un año parados. Hemos dicho, tenemos un visado a Canadá que nos cocieron hace dos, ¿no? ¿Hace un año? ¿Sí? ¿Dos? Bueno. Hace dos, el 1 de abril. Un montón. Entonces hemos dicho, vamos a aplicar para Canadá, para mandar currículums y poder marcharnos a Canadá. Vamos a trabajar allí. ¿Y qué ha pasado? Pues que el lunes apliqué, hoy es miércoles, el lunes apliqué para un trabajo, aplicamos los dos. ¿Y qué pasa? Que yo hoy a las 6 tengo una entrevista. Espera, que se me cae la cámara. Así. Y bueno, pues nada, tengo una entrevista de trabajo. Yo estoy así como un manojo de nervios. No, lo siguiente, no. Lo siguiente, no. Y nada, estoy súper tenso. Bueno, la primera siempre es la toma de contacto ahí para... Yo me cago. La última vez que hice una entrevista en inglés fue en Reino Unido. Hace 200 años. No hace más, no hace más. Y nada, ahora me voy a acicalar, me voy a poner guapo, me pondré camisa, perfume y todas esas cosas para... Bueno, pues... El perfume no se huele, ¿eh? A través de la cámara. Pero o sea, eso, se cuenta. Y nada, pues ese es el principio, ¿no? De esta aventura. Vamos a ver cómo termina todo esto porque ya está. Nos queremos ir a Canadá. Qué nervioso. ¿Nos vamos a comprar o algo? Voy a tomar algo. Una chila y un balón y uno final. Seguimos informando, mirad ahí. Ahí, la tenemos presente siempre. Bueno, Vale. ¿Qué? Con esto y un bizcocho hasta la siguiente update. Dios mío, qué tensión. Desearme suerte, hijos míos. ¡Suerte! Yo creo que no he pasado tantos nervios en mucho tiempo, la verdad. No lo podéis ni imaginar. Os voy a hacer un update de lo que ha sido la entrevista. La acabo de terminar. Bueno, chicos, mirad qué pintas, ¿eh? Menuda diferencia, barbita, pelito cortado. Bueno, eso es importante siempre para las entrevistas y siempre bien. Acerca de la entrevista. 40 minutazos hablando en inglés. Yo no he podido pasar lo peor. La última entrevista que yo hice en inglés fue en Londres, cuando vivimos en Londres. Y está incluso con más presión porque tenemos que, queremos ir a Canadá. Y entonces esta es como más. Y encima con la situación del COVID es como las oportunidades están más complicadas. Nada, 40 minutos y bueno, yo creo que ha ido bien. No sé. Consejo. Nosotros somos dos. Hemos sido un poco ahí, bueno, somos rastreros entonces. He grabado la conversación, obviamente, porque me interesa saber de cara a... A que Vanessa haga su próxima entrevista. Si hace una entrevista, pues tengamos también un poco de referencia, ¿vale? Luego, si queréis, en este vídeo me podéis preguntar, pues bueno, qué es lo que preguntaron. Recordad que nosotros estamos aplicando para hostels en Banff. Así que, bueno, nosotros nos estamos aplicando a un súper trabajo en Canadá. Y nada, chicos. Eso ha sido todo. Ha sido una tarde espantosa, la verdad, desde que nos levantamos. Yo ya me levanté con muchos nervios. Tenía la entrevista a 6 y bueno, pero al final todo pasa. Así que si estás aplicando a un trabajo en Canadá, si no hablas inglés, solo quiero decirte que tranquilo, que no pasa nada. Que los que hacen las entrevistas lo hacen con mucho... Saben ya de antemano que no hablas inglés perfectamente, que intentan expresarse tranquilamente, van lentos, así que no hay problema. Y nada, bueno, vamos a continuar con este vídeo. Si este vídeo dura más de 10 minutos o 15 minutos es porque al final conseguimos el trabajo. Ya os contaremos. Un besazo. Chao. Bueno, bueno, bueno. ¿Estoy roja o no? Estás roja. La he conquistado. Acaba de hacer la entrevista. Acaba de hacer la entrevista y me ha dicho, mira abuelo y en cuanto puedas te vienes. Bueno, venís. Está como... Qué nervios. La he conquistado con mi palabra. Con mi palabra. Para que sepáis, yo hice la entrevista el lunes, el martes pasado. El miércoles. Estuve hablando y salió el tema de que yo viajaba con Vanessa. Y a Vanessa la llamaron el mismo día. Y le tocó hacer la entrevista ahora. Acaba de terminar, ¿no? ¿Cómo se siente? 40 minutos. 40 minutos. Bueno, ya contaremos muchas cosas. Te comentaré la experiencia del camaleón. Dicen que es muy camaleónico. Soy camaleónico. Bueno, y... Nos vemos a Canadá, chavales. Bueno, ya veremos. Ojalá, ¿eh? Ojalá. A ver. Y hay contentos. Pero toda esta alegría duró poco. Un proyecto tan grande como este requiere algo que no teníamos. Tiempo. El gobierno canadiense quería implementar unas medidas mucho más duras. Una cuarentena obligatoria de tres días que nos obligaría a desembolsar 2.000 dólares. Cuéntale a la gente qué significa viajar en tiempos de COVID, ¿vale? Pues un agobio. Ya está. Se pasa mal, ¿eh? Pues sí, porque son muchas cosas que organizar y... Y no sabes si al final va a salir o no va a salir o algo te van a echar algo para atrás. Es mucho dinero. Ya está. A ver, me uno a la conversación. Esto es lo que tenemos que pasar. Esta es la parte que no se ve de nosotros. ¿Y la qué? Bueno, pues en tiempos de COVID viajar a Canadá, pues mira. Aquí tenemos pues uno de los ataques de ansiedad que dices, bueno, qué drama. Bueno, es agullante. Es agullante cuando las reglas cambian tan rápido con el tema del COVID. Cuando se pone un gasto de dinero, cuando llevas tanto tiempo sin trabajar, como íbamos nosotros, quedamos cerca de un año. Cuando la comunicación no es fluida, con lo cual tienes que perder días y no puedes organizar nada y tienes un tiempo limitado. Sí. Bueno. Este es el precio que hay que pagar. Qué suerte, ¿no? Qué suerte tenéis. Seguimos queriendo irnos a Canadá, ¿vale? Mira. Algún pantalón no lo hemos encontrado. Ah, mira, estaba ahí. Vale. No hay más que por bien no venga. Como no tenemos casa y tenemos todo tirado por toda parte del mundo, pues nada. Este es el problema. Qué guay. Mira, aquí viene la ayuda. Morcillita, rescate. Que oye llorar a Vanese se le pone triste también. ¿A qué sí, Nico? Día número dos de la locura canadiense. ¿Dos? Qué guay. Llevamos 200 ya. Ya, pero desde el... Desde tu llanto del otro día, eran unos cuantos días. Pero bueno, ayer ya nos mandaron la job offer y entonces teníamos que organizar todo desde el martes hasta el domingo. Nos íbamos a ir el viernes al final. Sí, pero era más barato el domingo, así que al final el domingo. Pensábamos hacer la cuarentena en un Airbnb. De hecho, lo teníamos ya acogido. Y en el último momento la empresa nos manda un mail y nos dice que es posible hacer el... La cuarentena. La cuarentena en un... Como una especie de casa. Casa para empleados. Para empleados de la empresa. Queda el seguro, que ya lo dijimos ayer, que va a ser con Chaca. Queda la PCR, que nos la piden con tres días de antelación. Un máximo de 72 horas. Claro, que esto puede cambiar para cuando veáis el vídeo. Y ahora llegamos a la parte que más nos gusta. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Normalmente soy yo el que me pongo muy nervioso, pero es que Vanessa... Pero claro, como yo estoy organizando todo y llevando todos los documentos y hablando con la empresa y moviendo Airbnb, taxi y todo. Yo montaré este vídeo. Yo montaré este vídeo. Yo montaré este vídeo. Yo montaré este vídeo. Pues estoy yo nerviosa y él no está nervioso porque no está haciendo nada. Y nada, y eso. Ahora tenemos que pedir la cita para la PCR. Tenemos que comprar... Bueno, que reservar el hotel en Madrid. Que nos terminen de enviar la documentación sobre la cuarentena en Banff y demás. Pero bueno, ya haremos un post con todos los números y con todo lo que nos hemos gastado y con todo lo que nos hemos ahorrado. Bueno, nos ahorraremos si todo sale bien. Y también explicaremos cómo es moverse a Canadá en un periodo de pandemia y cómo hacerlo y todas esas cosas. Así que... Eso. Mira, Vanessa. Espera, vamos a hacer así un plano cercano a Vanessa. Estoy del revés. O sea, tengo el estómago como nunca. Estoy del revés. Ya cuando llegue allí ya podré dormir. No estoy en mi coche hasta mañana a las 8. Ya está. Pues iba a actualizar mañana. Mamá, ¿cómo voy a llorar lo de que me vaya a Canadá? Ya está llorando cuatro días antes. Mamá, llora a la cámara. Cuatro días antes. Ha batido el récord. Llevo 12 años marchándome y mi madre sigue llorando. Venga, unas lágrimas, mamá. Y este es el drama al que se enfrentan las madres que tienen unos hijos nómadas. Mamá, se influencien. ¿Qué soy? Puto. Puto. Lo que ayer eran llantos para mi madre... A mí no me enfoca. Hoy son llantos para mí. Madre mía. Menos follón. Yo hoy estoy reventado. No, lo de después. O sea, ya nos han dicho dónde vamos a currar. Al final no vamos a hacer housekeeper. Vamos a hacer... Restaurante. Restauración. Bueno, yo estoy... O sea, yo ayer me he reído de mi madre. Me he reído de Vane. Y ahora me están haciendo así, tras, tras, por detrás. Estoy fatal, pero muy mal. Muy nervioso. Muy, 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 muy jodido. Estamos a un día y medio. Hoy es jueves. Mañana tenemos la PCR por la mañana. El sábado por la mañana haremos cuatro cosas. Y el sábado por la tarde nos piramos. Es lo que digo. Yo ayer por la tarde, yo creo que cuando me dieron ya el puesto de trabajo, nos dijeron que es donde realmente me di cuenta que ya me iba. O sea, que ya está todo, que ya está todo ya enfocado. Antes estaba bueno, sí, nos vamos. No, ayer por la mañana se estaba riendo de mí. Es que estoy muy nerviosa. Yo estoy bien, a mí no me importa. Estoy bien, a mí no me importa. No, ahora sí, ahora ya sí. Ahora ya me he reído de la cara. Y bueno, y sobre todo te das cuenta de eso. De que es un año, de que es un cambio muy grande. Sí que habíamos vivido en Londres, que habíamos viajado, pero esto es como más... Está más lejos. Más lejos, en plena pandemia. Son muchos trámites ya no solo para currar, sino porque si fuera una situación normal, vale, pero es que no es una situación normal. Ya solo el hecho del proceso de llegar allí ya es un estrés. Pues a esto ya le sumas que empiezas a trabajar en un sitio nuevo, que eres el último, que estás allí de nuevas con todo, que empiezas en una zona nueva, que no sale ni dónde hay un supermercado, que es lo que más me importa a mí. Para comer y demás, pues no sé. Yo no quiero decir más nada. Así que ya he sacado el vídeo. Hasta luego. Así que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 con las novedades que tengamos. Adiós. Bueno, 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 ya estamos en... ¡Bam! En Canadá. ¡Pim, pim, pim! ¿Cómo seguimos? Pues ya quedaba solo eso, pues empezar todo el tema del viaje. Maletas y todas esas cosas y ya ponernos rumbo a Madrid, donde pasamos una noche... Horas, pasamos horas. Horas. Y, bueno, cosas importantes. Y aquí, Vanessa... Los papeles que te piden. PCR, la de oferta de empleo y el POE, obviamente. Eso lo pidieron en Madrid, o sea, ya entrada. Eso era el aeropuerto de Madrid. Y súper importante que la PCR esté en inglés, porque si no os harán iros a algún sitio de guardia a haceros una. O sea, que importante que en la clínica donde vayáis, que sea en inglés. A una chica se lo hicieron, o sea, de hecho, o sea, no lo estamos diciendo porque... Sí, bueno, pues nada, ya cogíamos el vuelo, nos fuimos a Frankfurt, nada más bajar de Frankfurt... Que, por cierto, el vuelo de Frankfurt lleno. Iba petadísimo. Iba petadísimo. Nada más bajar de Frankfurt, DNI, todo, súper estrictos y tal. Nos pidieron otra vez la PCR. Cuando fuimos al stand de la compañía dentro del aeropuerto, nos pidieron otra vez la PCR, el POE y la oferta de trabajo. Para darnos la tarjeta de embarque con Air Canadá. Fijaros que, claro, no te dan las tarjetas de embarque si no tienes la PCR positiva, o sea, positiva, o sea, bien, en regla, los papeles en regla. Es decir, eso a tenerlo en cuenta. Y nada, ya nos tocaba irnos a Toronto. Sí. Frankfurt-Toronto, ocho horitas, sí. Frankfurt-Toronto, ocho horitas y pico. Nos dieron de comer a las diez de la mañana, diez y media, a carrones con tomate. Es comida. Y luego nos dieron también un pisco a la vez, un sabuchito, una hora antes de llegar a Toronto. Y bien, la verdad que el vuelo no iba muy lleno, había espacio entre todos los asientos, así que muy bien. En ese sentido, Air Canadá bien. Muy bien. Llegamos a Toronto y llega la parte crítica. Llegamos a Toronto, madre mía. Creo que como no sabíamos, pasamos un control que no teníamos que pasar, entonces tuvimos que ir a inmigración corriendo, porque la escala era una hora cuarenta minutos. Corriendo a inmigración, entregando todos los papeles. ¿Por qué vienes a trabajar? ¿Con quién vienes a trabajar? ¿Dónde vas a hacer la cuarentena? Todo. Todo, pero todo, ¿eh? Como llevábamos todo impreso, no hubo ningún problema, le dejamos todos los papeles y tardaron como 20-25 minutos en darnos el testamento, porque no es un sello, es un testamento. Es un buen testamento. Que te grapan al pasaporte. Yo pensando que nos pondrían una hojita de Canadá así en plan bonito, le iba a decir a la señora, oye, pónmelo en plan bonito, que esto está con todo el visado de los ocho meses que hicimos el viaje por Asia y tal, y ahí que me quedara bien. Un papel así. Os lo enseñaré a ver ahora. Corriendo cuando terminamos, pero corrido literal, porque además pusieron la última puerta de embarque del aeropuerto, y era la de Calgary. A nuestro. Y llegamos y había gente esperando y nos dijeron en plan de que se había cancelado el vuelo y nosotros... Blancos. ¿Cómo, cómo? Y fue llegar y llamaron, última llamada para los pasajeros Vanessa y Eloy. Y ya nos montamos en el avión y cuatro horas y pico después... Porque eso fue muerte, eso, el último avión, ya estábamos súper cansados. Cuatro horas y pico después, bueno, nos dieron un café, nos dieron comida. Qué ratas, eh. Llegamos a Calgary y nada, llegamos a Calgary y ya está. O sea, no hay que pasar ningún control, ni de maletas, ni de papeles, ni de nada. Sale, recoges tu maleta y te vas. Digamos que una vez que entras al país ya en ese sentido, el aeropuerto de Calgary está muy tranquilo, cogimos nuestras maletas, normal. Pero la chica de... nos había dicho que... la chica de Madrid nos había dicho que igual en Toronto teníamos que coger la maleta como para pasarla por rayos X. Nosotros nada, nada. Directa, directa destino. Todos los... desde que dejamos la maleta en Madrid hasta tal, todo destino. O sea, que no tuvimos que sacar nada, eso tenerlo en cuenta cuando viajéis. Sí, siempre preguntar todo, no sea que os lleveis una sorpresa. Y llegamos a Calgary, esperamos al taxi que teníamos reservado porque había que pedir un vehículo privado ya que teníamos que hacer cuarentena. La cuarentena. Y una hora cuarenta después llegamos a Banff. ¿Qué temperatura hacía cuando salimos del aeropuerto, dilo? Menos 28 o algo así. Menos 28. Y nada chicos, esta es nuestra historia. Así ha venido todo lo de Canadá. Ahí visto, nosotros organizamos todo... Más redondo que un donut. Sí, la verdad es que ha venido todo bastante redondo a pesar del estrés que habéis visto en el vídeo. Lo pasamos bastante mal. Organizar este viaje en seis días ha sido una auténtica locura. Y esto acaba aquí. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta, nosotros ahora mismo estamos creando un montón de contenido porque estamos haciendo la cuarentena aquí en el país. Hoy es nuestro quinto día de cuarentena. Y estamos haciendo contenido pues en Instagram. Yo haciendo el bobo todos los días. Y nada, cualquier cosita que necesitéis la dejáis aquí en el vídeo. Si queréis que hagamos algún vídeo en concreto sobre algo que sepa que nos preocupa. Si necesitáis saber cómo hemos conseguido el trabajo o lo que sea, pues todo lo dejáis en preguntitas y ya está. Y nada, seguidnos por las redes sociales que es lo más actualizado que estamos teniendo. Y nada más, no sé si tenías que decirte algo. Sí, hoy día 19, quinto día de cuarentena, ha salido la ley que nosotros queríamos evitar. Por eso lo hemos organizado en cinco días. La ley de pagar 2.000 dólares cuando llegas al aeropuerto con una cuarentena de tres días. Pero bueno, esto puede ser que cuando tú estés viendo este vídeo no exista. Así que nada, prueba superada. Prueba superada. Así que con esto y un bizcocho, como siempre hemos dicho en este vídeo. Todos los días nos levantamos a las 8. ¡Suscríbete al canal!